¿Cómo saber si estás dado de alta ante el IMSS y bajo qué salario te dieron de alta? Mucha gente entra a trabajar sin saber en qué sistema o en dónde puede investigar si de manera inmediata se les dio de alta en el IMSS y sobre todo bajo qué salario se les dio de alta. Número uno, ¿en dónde puedo buscar? En Google. En Google ponen semanas cotizadas, IMSS y les arroja directamente un enlace que es htpserviciosdigitales.ins.com.mx e ingreso asegurado. ¿Qué necesitan ustedes para poder ingresar? ¿Qué documento tienen que tener a la mano? Tienen que tener a la mano su número de seguro social y su CUR. Con esos son los dos documentos o números que tienen anotados ahí a la mano o en una libretita donde gusten. Con esos dos pueden ingresar, les va a arrojar una listita dependiendo obviamente los trabajos o los lugares en donde se han desarrollado. Les va a aparecer, si estuvieron en 4 o 5 trabajos, les va a aparecer la temporalidad, desde el ingreso, desde qué fecha se les dio de alta, la manera en la cual se les dio de baja y bajo qué salario están dados de alta. Mucha gente a veces no se da cuenta y al momento de tener que tramitar lo que viene siendo el infonavit, ya bien sea algún crédito o demás, se dan cuenta que no acompletan o no tienen todavía los puntos o obviamente también no les dan el crédito correspondiente, pensando ellos que están dados de alta bajo un salario que no está. Entonces, para que estén muy dependientes, porque a veces son malas prácticas de algunas empresas que tienden a dar a sus trabajadores con el mínimo, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo, firmado bajo un contrato, o bien si no están de acuerdo y se les prometió y hay un contrato en el cual si estipulan que se les va a dar de alta con el salario tal cual, ahí sí podrían alegarlo literalmente, ya bien sea ante la Junta de Consideración en el traje. De igual manera, cualquier cosita, mandan un mensajito, ahí aparece literalmente en el sistema, semanas cotizadas SIMS, lo ponen en Google, ingresan, número de seguridad social y CUR, y ahí les arroja literalmente la información de qué bajo qué salario y si los tienen dados de alta. Eso es todo.